Las iglesias católicas de Ciudad de México, incluida la Catedral Metropolitana, volvieron a abrir sus puertas a los fieles para celebrar las primeras misas dominicales en casi cuatro meses. La que recibió más visitas, claro, fue la Basílica de Guadalupe, pero con restricciones como en todas ellas. Víctor Silva nos cuenta cómo fue todo en el templo más visitado de América Latina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oraciones al cielo y rezos al aire libre. Las plegarias para el agua de lupana ahora son en la explanada de su templo. Los fieles escuchan la misa desde un balcón y reciben la comunión en la mano. Los saludos de paz y los abrazos también fueron sustituidos. A pesar de las restricciones, la familia López llegó a agradecerle a la Virgen el milagro de sanar a Ramiro, que estuvo hospitalizado por posible COVID-19. Cuando estaba encamado sentí una mano calientita en la espalda y sí, pues, sané. Les pido de favor que mantengan la sana distancia. El acceso al interior del templo aún está restringido. Con estrictas medidas sanitarias, los feligreses pueden pasar a ver a la Virgen Morena, siempre y cuando el atrio no rebase el 30% de su capacidad. Ahora vamos a reducir ese número, no al 30, al 5% e incluso menos para garantizar la seguridad de los peregrinos. Es el fervor en tiempos de pandemia. Así con misas al aire libre y otras a puerta cerrada. El templo guadalupano recibe a sus fieles después de más de tres meses de haber cerrado por la pandemia. Adentro de la basílica ahora se celebra la misa sin fieles y es transmitida por internet. Afuera, los peregrinos le suplican y le hacen mandas a la guadalupana para que termine la pandemia. Por todo lo que ha pasado, por todas las muertes que ha habido y todo, nada más por eso. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Víctor Silva, Noticias Telemundo.